Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. Los bares y cantines de Guanajuato Capital no tienen el nivel ni la calidad para participar en algunos eventos turísticos como Catar, México. Así lo aseguró el alcalde, Alejandro Navarro Saldaña. En la entrevista, el alcalde dijo que los bares de Guanajuato pueden participar en Catando México, que se realizará el 29 y 30 de noviembre en el centro de la ciudad, con bodegas y otros temas. Alejandro Navarro señaló que a dicho evento, que concentra a casas productoras de vino, no se pueden convocar a los bares y cantinas de la capital porque es un evento de otro nivel y otra calidad. Lo anterior lo señaló luego de asegurar que la Asociación de Bares y Cantinas de Guanajuato sí fue invitada a participar en el Festival del Mezcal. El diputado local de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato la solicitud para volver a la dirigencia estatal de su partido. En entrevista, Prieto Gallardo informó que el pasado viernes ingresó el documento tanto al IEG como a Morena para dejar sin efecto la licencia que ostenta desde el año pasado. El legislador reconoció que regresar al cargo de la dirigencia estatal tendrá complicaciones por los conflictos internos que se tienen, pero lo que busca es generar una unidad entre los militantes de Morena. Expuso que se espera que en los siguientes días se haga oficial su regreso a la dirigencia y aseguró que los procesos que lleva como la suspensión de sus derechos partidarios no afectan su intención de regresar. Cuatro jóvenes siguen desaparecidos desde el domingo, día en que sujetos armados se los llevaron por la fuerza cuando estos convivían en la colonia Constitución de Apatzingán en el municipio de Irapuato. Se trata de Daniel Mosquera Castañeda, de 18 años, los hermanos José Guadalupe, de 19, Alberto, de 26 y José Armando Vázquez Martínez, de 22 años. A través de redes sociales, en la página Desaparecidos Irapuato, circulan las fotografías de las víctimas que, según sus familiares, fueron vistos por última vez la madrugada del domingo. Los jóvenes estaban conviviendo en la calle Francisco Villa cuando sujetos armados los interceptaron y se los llevaron por la fuerza. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.